Vídeo, la primera dama parece no inmutarse la pareja presidencial camino a Nueva Jersey. Foto, EFPAJIMLOSCALZ o compartir la primera dama Melania Trump no pierde la compostura incluso ante preguntas incómodas de reporteros. Es más, la exmodelo hasta sonríe cuando su esposo, el presidente Donald Trump, es cuestionado sobre las revelaciones de su exabogado Michael Cohen. El viernes, la pareja presidencial se dirigía al Club Nacional Trump, en Bedminster, Nueva Jersey, en la que sería su cuarta visita en las últimas cinco semanas. Sin embargo, mientras se dirigían a Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca, la pareja se vio confrontada por un periodista que gritaba preguntas. ¿Señor presidente, señor, Michael Cohen está mintiendo, señor, está mintiendo su hijo, señor presidente, hablará con nosotros sobre su exabogado? Preguntó un periodista. Los cuestionamientos implicaban dos temas sustanciales, el pago aprobado por el presidente Trump a la exmodelo de Playboy, Karen McDochal, para evitar contar su amorío, además de las afirmaciones de Cohen sobre la aprobación de la reunión entre Donald Trump Jr. y la abogada rusa Natalia Veselnitskaya. La primera dama ya parece acostumbrada a los cuestionamientos y, con una sonrisa, continuó su camino, vestida con jeans blancos y tacones amarillos, gafas de sol reflectantes y una bolsa de cuero Burberry de 2 dólares con 290 centavos. Los comentaristas en Instagram alaban a Melania Trump por su posición ante las polémicas entre ella y su esposo, pero a través de su portavoz Stephanie Grissom, la primera dama deja claro que sólo está ocupada en sus planes en la Casa Blanca y en su hijo Barrón. Cinco policías asesinados en emboscada en Puebla, al sur de México. 28 de julio de 2018. Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer. 25 de junio de 2018. El cártel más peligroso de Colombia pone precio. A la cabeza de un perro. 29 de julio de 2018. Los cuatro mejores perfumes de hombre para atraer a las mujeres. 13 de agosto de 2017. Foto, sin saberlo, vistió por años este vestido que traía. 27 de julio de 2018. Cómo deshacerte de los insectos en la casa. 20 de julio de 2017. Si tu pareja nunca sube fotos en las que estáis. 28 de julio de 2018. ¿Cuáles son los juguetes sexuales más usados por los hombres? 22 de enero de 2018. Esta mujer india se parece demasiado a Rihanna. Mira las fotos. 28 de julio de 2018. Los mejores siete productos religiosos para mantener tu hogar. Bendecido. 26 de julio de 2018. La guerra comercial rompe mercados, presupuestos y precios. 29 de julio de 2018. Cinco perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres. 25 de julio de 2018. La salida de Helen Aguirre Ferrer. Esta otra voz latina en la Casa Blanca. 27 de julio de 2018. Cuatro tratamientos sencillos para eliminar el desagradable hongo de las uñas. 3 de noviembre de 2017. El misterioso tuit de Rudy Giuliani que desató diversas teorías. 29 de julio de 2018. 19 de julio de 2018. 29 de julio de 2018. De momento de hecho,